El constante crecimiento de adictos a sustancias nutricidas para la salud preocupa bastante tanto a la ciudad como a las propias autoridades, razón por la cual se están enfocando en generar acciones preventivas de este terrible mal. Un joven que practica alguna actividad física, que practica algún deporte, es un joven que muy difícil va a caer en las drogas o en las adicciones. Los jóvenes que se encuentran también dentro de un ambiente artístico, cultural, deportivo, pues son jóvenes que difícilmente van a caer en este tipo de sustancias que destruyen vidas. Con las acciones que se realizan no solo se busca combatir la drogadicción, sino rehabilitar a quienes padecen dependencia a sustancias y con ello poco a poco recuperar espacios públicos. También es recuperar nuestras calles, bueno, las calles son de los ciudadanos, hay que tomarlas los ciudadanos y abrirlas para nuestras juventudes, para las familias bajacalifornianas, porque pues nadie puede venir a decirnos en dónde podemos o no salir. Así que seguiremos apropiándonos de lo que nos pertenece, que son las calles de Baja California para todas las familias de nuestro estado. Y por supuesto que nuestras juventudes pues sepan que no están solos, que no están solas, que cuentan con un gobierno que los escucha. Mayra del Pilar puntualizó que además se están enfocando en el cuidado de la salud mental de las y los bajacalifornianos, ya que desafortunadamente la salud mental no es debidamente atendida. La depresión pues es una enfermedad, hay que verlo como tal, la ansiedad es una enfermedad, el COVID desató muchas de esas enfermedades en edades muy tempranas, y en ese sentido es que hemos venido trabajando con el Instituto de Psiquiatría, que sabemos además que cada vez son más jóvenes las personas que consumen una droga. En la canalización del río Tijuana se tiene detectado un fuerte consumo de drogas, además de compra-venta de sustancias ilícitas, siendo la mandataria ha querido saber qué programa se ha activado en esta zona tan vulnerable. Tenemos un programa justamente con la Secretaría de Salud y con la Secretaría General de Gobierno, con la Secretaría de Bienestar para atender a todas estas personas. Hay que recordar que cuando una persona se encuentra en situación de calle, tenemos que respetar sus derechos humanos. Nosotros como gobierno no podemos pues internarlo en algún centro de rehabilitación o en algún espacio sin su consentimiento. Entonces estamos trabajando bajo esas políticas de derechos humanistas, pero siempre invitándolos a la rehabilitación. Informó para CNR Televisión, Luis González.